Estamos impulsando en verano una serie de talleres artísticos para contener la inquietud artística, valga la redundancia, de las chicas y chicos y jóvenes e incluso adultos que permanecen en la ciudad durante enero y febrero y que quieren aprovechar el tiempo de manera productiva buscando ahí su vocación. Entonces generamos con los docentes, el staff de docentes que trabajan en el área, que es un staff muy prestigioso de docentes, la activación de programas para dictar talleres. Inicialmente ahora en enero estamos siguiendo con Cerámica, que una vez cumplido el cupo los inscriptos pueden quedar en lista de espera para iniciar en marzo lo que sería el taller regular. Tenemos un taller de guitarra acústica a cargo del profesor Agustín Valencia y la profesora María Gordillo va a dar durante los meses de verano talleres de danza clásica y contemporánea. Luego en febrero se incorporan otros talleres a esta oferta, que son talleres de danzas varias, malambo, folclore en zapatillas, tango y también teclados y otras actividades. Lo importante es que la gente pueda encontrar acá en las oficinas de Fañano y Magallanes, que es un servicio cultural que brinda a la municipalidad gratuito, con docentes de gran nivel, con probada trayectoria y además con muchos alumnos en su agenda de formación. Y eso nos gustaría mucho que la gente lo pueda aprovechar. Para las inscripciones, todavía siguen abiertas, las mismas, para los primeros talleres, ¿cómo es la metodología también? Sí, la metodología es por WhatsApp. La Secretaría tiene un WhatsApp específico para la información y la inscripción de los talleres. Una vez contactados, empleados, digamos, del área, le responden inmediatamente. Y también hay una dirección de correo electrónico a la cual pueden escribir y recibir por allí la información. Lo importante, y también pueden acercarse personalmente, pero la verdad es que queda en Fañano, Escaleras Arriba y Magallanes, Fañano 486. Pero lo importante es que a través de los contactos digitales podemos hacer todo tipo de trámites.